Las senadoras y senadores del Partido Acción Nacional sabemos que la nobleza obliga, nos sentimos comprometidos y obligados a hacer una reflexión sobre la forma en que hemos trabajado juntos a lo largo de todo este tiempo. La senadora Blanca Alcalá hoy decide emprender un nuevo camino en su desarrollo personal y profesional. Junto con ella han sido varios senadores y senadoras en el transcurso de este periodo los que han decidido emprender el mismo camino. Nos hemos conducido a lo largo de estos un poco más de tres años Blanca con respeto, con profesionalismo, con trabajo. Tienes una trayectoria que ha aportado elementos importantes al desarrollo productivo, legislativo del Senado de la República y para las senadoras y los senadores de Acción Nacional no tenemos más que agradecerte tu participación. Tenemos la certeza de que pronto nos vamos a encontrar y apostamos a que sea la civilidad, la misma que hemos tenido en esta Cámara de Senadores, la que en otro escenario donde coincidamos sea el que nos guíe para poder dirimir y contrastar nuestros diferentes puntos de vista sobre lo que debe ser un Estado y sobre lo que debe ser el país. Gracias por tu compañerismo. Gracias.